Soy Alicia Farías, de Argentina. Soy referente ante FEVIC de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey. Los cooperadores comenzaron a formar parte de la Federación en el año 86. Todavía recuerdo al padre Hernán Pérez hablarme de la Federación de los Miembros. En ese momento solamente había otros tres miembros argentinos. La Conferencia Epicopal Argentina, los Misioneros del Verbo Divino y Fundación Palabra de Vida. Hoy somos 28 miembros argentinos en la Federación. Tenía apenas 24 años cuando participé en mi primera reunión en la Federación. Y fue justamente la Asamblea Plenaria de Bogotá. Fue una experiencia que marcó mi vida. Los distintos posicionamientos desde donde cada uno buscaba cumplir el mismo mandato evangelizador me pareció enorme riqueza. Cuando en esa época esos distintos posicionamientos se veían como irreconciliables. Es que en la Federación esas diferencias es justamente la riqueza. Para mí la FEVIC es una red de riquezas puestas al servicio de la Iglesia. Y es en el encuentro en torno a la Palabra, en la oración, en la celebración, donde encontramos la unidad en la diversidad. Cuando nos reunimos en medio de debates y distintas posturas de lo que estamos tratando, tensiones incluso de lo que estamos tratando, se da la hermandad. Se da el encuentro, se da el compartir. Se da la charla de igual a igual con personas que al menos yo, si no fuera por la FEVIC, no hubiera conocido más que por sus libros. Hoy ya peino canas y la FEVIC sigue marcando mi caminar. Me abre la mirada, amplía horizontes. Espero que Dios nos conceda la gracia de podernos encontrar presencialmente el año próximo en Mar del Plata. Muchas gracias. Hasta pronto.